En 1996, con las cámaras del canal local, un canal que tenía un año de existencia, andábamos para todos lados. Y así fue que llegamos a la escuela número 82, Estanislao López, de zona rural, para cubrir el acto del 20 de junio, Día de la Bandera. Esto es lo que lográbamos para pasar por la tele. A este solemne acto del día de la fecha, del 20 de junio, el Día de la Bandera. El comienzo se hará con la presentación de las banderas de ceremonias de las escuelas vecinas que nos acompañan en el día. Y ahora, hace entrada la escuela número 84, con sus abanderados. Valeria Trevisan y Javier Renunciano y Trevisan María Fernanda. Nos acompaña también la escuela número 33, con sus abanderados y docentes. Daniela González, primera escolta, Adriana Bernard, y segunda escolta, Alejandra Bernard. La escuela número 42, sus abanderados son Fernando Ismael Pol, Marcia González y Daniela Jachina, también acompañada por su docente. Escuela número 30, con sus abanderados, Martín Ila, Andrioli, Mara Béz y Benina Ramaz, conjuntamente con la docente de dicha escuela. Por último, va a ser entrada de la bandera de ceremonia, la dueña de casa, con sus abanderados, Matías Herbes, Natalia Herbes y Milma Nivermero. Acompaña la directora del establecimiento, la señora Norma de Seguir. A continuación, escucharemos las palabras de quien nos acompaña, la distinguida persona del diputado, el doctor Carlos Girardi, diputado por el departamento de Nogoyá, que en el día de hoy a esta escuela ha venido a hacer la visita y a la vez a traer como obsequio una bandera de ceremonia la cual están portando los chicos de este establecimiento. Bueno, buenos días a todos. Les pido un poco disculpas por haber llegado quizá un poco tarde. La verdad que pensaba venir por el camino de tierra y cuando vi que estaba un poco feo tuvimos que tomarle el camino más largo. Pero de todas maneras, acá venimos a cumplir con la señora directora quien hace ya varios meses me había pedido la posibilidad de que le consiguiera esta bandera de ceremonia. Bueno, habíamos quedado tentativamente para el 25 de mayo y fue pensando un poco mejor que este día, el 20 de junio sería el indicado. Por eso vinimos hoy a cumplir con lo que habíamos prometido. Realmente acá esta colonia es un lugar de nuestro departamento que a Nogoyá nos queda bastante lejos. Es un lugar que yo realmente conozco poco. Me gustaría conocer más, me gusta como legislador de la provincia conocer la problemática de ustedes. Recién estaba mirando los problemitas que tiene acá la escuela en su infraestructura edilicia, cosa que quiero acá públicamente también asumir en cierta manera el compromiso de gestionar ante quien corresponde, o sea las autoridades del gobierno provincial, de que lo más rápido posible se puedan solucionar. Yo creo que un día como hoy deberíamos recordar y hablar un poco de quién fue el creador de nuestra bandera, de General Belgrano. Quizás a mí me gusta más recordar algunas características de la personalidad de General Belgrano, más que las que todos conocemos como creador de la bandera. Belgrano fue un abogado, fue un periodista dedicado también a las letras, más que a las armas. Las circunstancias de la vida que hacen que todo patriota a veces tenga que asumir el compromiso de las armas y de la guerra cuando la patria lo reclama, eso hizo que Belgrano se dedicara a las armas, que iniciara una carrera militar tardía. Era una personalidad, un gran estratega, una persona muy inteligente, un gran conductor político y eso hizo que también lo convirtiera en un gran conductor militar. Yo pienso que esas son las facetas importantes porque lo hace una persona como cualquiera de nosotros que ante una circunstancia de guerra de su patria tenga que asumir la responsabilidad y la conducción de los hombres para enfrentar al enemigo. Yo creo que esas facetas son las más importantes. Por supuesto, después él pasó a la historia como el creador o el fundador de la bandera allá cuando tuvo que instalar sus artillerías en las costas o en las barrancas de Rosario para defendernos de los invasores. Es una personalidad que en todo el largo de su vida se caracterizó por la austeridad, por ser una persona de bien, por ser una persona decente. Fue una persona que al final de su vida murió pobre, murió en la pobreza, porque creo que eso es así, debe ser así, porque nadie puede y debe enriquecerse en la función pública o en la función de gobierno. Así que yo quiero terminar ya porque la inclemencia o el frío de hoy nos hace para que estemos todos acá escuchando discursos. Quiero agradecerles a ustedes el haberme posibilitado llegar acá y decirles que estoy siempre a disposición para lo que me necesito. Muchas gracias. A continuación escucharemos el discurso de recepción a cargo de la directora del establecimiento alumnos, estimados vecinos. En mi carácter de directora de este establecimiento, le doy la bienvenida al señor diputado provincial doctor Carlos Girardi. Le agradezco su donación, en nombre mío y de los niños, porque de ahora en más tenemos nuestra propia bandera de ceremonias, que nos distinguirá en todos los actos que concurramos, ya que si así lo hacíamos, era con otra escuela o con bandera prestada. No crea que no la poseíamos con negligencia, sino porque nadie se hacía eco de nuestro pedido. Y a ustedes, niños, les digo, sepan cuidarla como el mejor regalo que hayan recibido. Y cuando les toque tenerla entre sus brazos, sientan que el corazón les palpita de emoción y orgullo por lucir algo que es propio. Así podrán reflexionar y comprender el orgullo de Belgrano por crearla y la emoción de Cosmes Maciel por sostenerla cuando se juró por primera vez en las barrancas del Paraná. Es mi compromiso elevar plegarias a Dios para que perduren entre nosotros gente generosa y comprensible de la necesidad de las escuelas rurales, que es forma de colaborar también con la educación de los niños. Muchas gracias. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 A continuación, haremos la cura de la bandera por todos los alumnos presentes a partir del segundo año del tercer siglo. Promesa a la bandera, niños, esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje, quererla con amor inmenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso e imborrable en nuestros corazones. Preparaos desde la escuela para practicar a su tiempo con toda pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes a la ciudadanía, estudiar con empeño la historia de nuestro país y de sus grandes benefactores, a fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también de honrar la bandera y de que no se amortigüe jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria y en una palabra. Prometéis hacerle todo lo que esté a vuestra fuerza para que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles y de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones. Y para que el olor de su aliento, para que el olor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa. Entonces ustedes responderán si prometemos. A todo esto, ¿prometéis la cura de la bandera para lo que he dado lectura? ¡Sí, prometemos! Escucharemos ahora una poesía a cargo de la alumna Natalia Irving de este establecimiento, Escuela Nº 82. Nuestra bandera, majestuosa, imponente, se alza la bandera, clamea agitada en el patio de la escuela, dos trocitos de cielo, una nube y un sol, formaron de todo el más lindo pabellón. ¡Bandera del patio de la escuela, con brazo de niño quiero abrazarte yo! Te veo como el día en que, embriagada de gozo, te agitabas orgullosa frente a las barrancas del gran Paraná. Barrancas gloriosas las que te vieron nacer, y del gran General Belgrano, por sus valientes soldados, te hizo jurar. Si hasta me parece escuchar aún, ¡Sí juro, General Belgrano! Gracias por darme la bandera más linda del mundo. Alumnos de la Escuela Nº 33 nos dejarán también dos poesías, Bandera de mi Nación y Mi Bandera. Bandera de mi Nación El cielo le diez azul, el blanco la cordillera, el sol sus rayos ardientes que alumbran la patria entera, Tremoló sobre los Andes, allá en las cumbres nevadas, flameó por Chile y Perú, dejándolas libertadas. Bandera de mi Nación Son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Las bordaron las patricias, cuyanas de mi Argentina, flamearon las cumbres más altas de las tierras mendocinas. Belgrano allá en las barrancas y en el río Juramento, crió la enseña gloriosa copiándole el firmamento. Bandera de mi Nación Son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. La pinta de plazas y mancillas, en el medio del sol lució su maravilla, y así todos gatos y gatos la formaron. Esa bandera fue la que Nellano, el plato y su comando vio con gloria, presidió el mástil a victoria que coronó la frente del grano. Esa bandera fue la que adoraron y cuyas sombras pródigos cojaron. El día de los hombres vivían los hombres gramos. Y esa misma bandera no obligó ya, fue para San Martín como la estrella, su atrevido paso a los ojos. ¿El general inventó una bandera? Ay, Tomás, a la bandera no se inventan, se crean. Bueno, entonces en el mercado no saben hablar. No sé eso, Tomás, ¿sabes que a veces se confunden en cuanto a la bandera? Sí, es cierto, el general Verdad no creó una, pero no la he visto, pues así os ha quedado osario. Y díganme, amita, ¿qué bancos que tenemos de atiberado? Porque en el mercado todos dicen que quieren una teleculata. No, Tomás, por ahora la seguirán usando, solo pueden tener banderas propias las naciones que tienen gobiernos propios. ¿Y nosotros no lo tenemos acaso en 1850? Si quieres, pregúnteselo a la mica. Sí, lo tenemos, pero recuerda que el señor Julio te dijo que nuestro gobierno debería ser de vuelta un rey cuando estuviese libre. No lo puedo creer, claro que la mica siempre dice así, pero los del mercado nadie quiere devolvérselo. No son solo los del mercado, Tomás, a los que quisiéramos gobernarnos para siempre. Bueno, pues entonces compre ya una bandera cedestil blanca. Vamos, amita, cómplela, cómplela. No puedo, Tomás, aunque no sabes cuánto daría por verla, creo que lloraría de emoción. Además, no están en venta. He escuchado que el sindicato ordenó el general Verdad que la guardase. ¿Nadie se la puede copiar? Aunque hubiese mil copias, no podríamos usarla. Primero tendríamos que avisar a todo el mundo que no pertenecen a nuestra espalda. Si quiere, yo y los del mercado iríamos a avisar a todos. No, Tomás, hay otro gobierno que tiene que avisar a todos los demás gobiernos. Pero, Anita, aunque sea, puede usar una cifra sin este y otra blanca. Sí, Tomás, a los soldados ya los van desde que vendrán a valorar esta bandera. procedemos ahora a hacer el retiro de las banderas de ceremonia. Lo hará primero la dueña de casa. pedimos ahora que nos aguarden un momento. Gracias. 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 ¡Volta! 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 Gracias, Lucia. Gracias, Lucia. Gracias, Lucia. Gracias, Lucia. Muchas gracias. Gracias, Lucia. Gracias, Lucia. Gracias, Lucia.